El Punto Crítico Buenas tardes amigos de El Punto Crítico Estamos aquí en una emisión más de El Punto Crítico en fin de semana Y el día de hoy nos acompaña César Abraham Navarrete Vázquez Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación Y él es autor de los libros Poenimios y Fábulas Soeces Fábulas Soeces ¿Cómo es ahí como lo interpretas César? Sí, así es, es un juego de palabras ya sea Fábulas Oeces o Fábulas Soeces Y bueno, él es postproductor de Canal 22, profesor universitario Y también productor de las series Mundo Poesía y Micronopio También ahí en Canal 22 Sí, así es ¿Estas son tus dos primeras autorías, digamos? ¿O ya tienes algún otro trabajo anterior? No, bueno, son los dos libros que tengo Por ahí hay una antología que también publiqué conjuntamente con otros compañeros Bajo la Universidad del Claustro de Sor Juana Pero digamos que ediciones individuales son estas dos Los Poenimios y las Fábulas Soeces Tengo entendido que hubo ciertos autores que influyeron en tu decisión De ya empezar a escribir profesionalmente, digamos, ¿no? Y en mi caso creo que un libro que me marcó profundamente Y que se ve reflejado en esta primera obra de Los Poenimios Es Efraín Huerta y sus Poemínimos Textos de un poeta respetado, consagrado Y que sin embargo son chacoteos Chacoteos irónicos, sarcásticos Y que ponen en duda la aparente solemnidad de la poesía ¿Y qué temas son los que abordas en estos Poenimios? Absolutamente todos O sea, sobre todo los de la cotidianidad En una sociedad moderna Donde qué tanto se presta para la sátira, ¿no? Para la burla Estas incongruencias como seres humanos que vivimos a diario Bueno, esto es con respecto a los Poenimios ¿Las fábulas sueces cómo fue que nacieron? Bueno, ya un poco más como... Ya está más trabajado eso Sí, el proceso del libro ya son textos que escribí hace muchos años Que reparé en ellos y corregí Y también ya es un libro más formal En este caso, gracias a mi padre Que financió la edición de mil libros Con un programa que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana En el plantel Xochimilco El libro se hizo con la ayuda Y figuran varias ilustraciones de diseñadores gráficos de esta escuela ¿Tu libro se está distribuyendo ahorita? ¿O tienes la finalidad de distribuirlo, venderlo o solo exhibirlo? ¿O cuál es la finalidad de hacer el libro en sí? Pues yo creo que uno cuando escribe lo que quiere Evidentemente es que lo lean Yo he difundido mucha de esta obra a partir de las redes sociales En Twitter, en Facebook, en los blogs La sección de Micronopio se dedica a la microliteratura Que son géneros que a partir también de las nuevas tecnologías Han tenido un impulso Entonces son cuentos cortos o muy cortos Muchos de ellos incluso se llegan a escribir en Twitter De ahí que se denomine tu literatura Entonces me ha permitido relacionarme con este naciente género Y curiosamente los autores son menos soberbios Que lo que podrían ser los poetas o los novelistas Bueno, ¿nos podrías dejar tus redes sociales Para buscarte en internet? Sí Y poder buscar igual un poco de tu literatura Bueno, el blog de literatura se llama Palabras de Viento César Abraham Navarrete Vázquez Palabras de Viento En cualquier buscador El blog de viajes y fotografía Se llama Cuadernos de Sal Mi Twitter es Arroba CaesarisNV Y bueno, también los invito a que visiten en la red El portal de la agencia N22 Ahí en las listas de reproducciones Están las secciones del Micronopio y de Mundo Poesía Es lo que te iba a preguntar ¿Cuándo podemos ver las series de Mundo Poesía en Micronopio en Canal 22? Se van almacenando en estos portales virtuales Pero también tienen transmisión los miércoles En el noticiario de Noticias 22 de Canal 22 A las 7, de 7 a 8 de la noche Y se van turnando Una semana sale Mundo Poesía Otra semana sale Micronopio Y te digo, se van recabando en las listas de reproducción en la red Para que puedan ver también ahí tu material audiovisual Pues bueno, él es César Abraham Navarrete Vázquez Autor de los libros Poenimios y Faulas Faulas Soeses Postproductor de Canal 22 Profesor universitario Y productor de las series Mundo Poesía Y Micronopio ¡Suscríbete! 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 Gracias.